¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que cada vez que estornudas tu corazón se detiene por una milésima de segundo? ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Cuando murió Isabel I de Rusia en 1762, fueron hallados 15.000 vestidos. Acostumbraba cambiarse de ropa dos e incluso tres veces por noche. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Un par de banquetes reales costaban a la reina Isabel la Católica, tanto como costó patrocinar el primer viaje de Colón al Nuevo Mundo. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? La residencia oficial de los presidentes mexicanos se llama Los Pinos, no porque en ella abunden estos árboles, sino en recuerdo a una huerta en Michoacán, donde el presidente Lázaro Cárdenas, quien fue el primero en habitar dicha residencia, conoció a su esposa. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Marconi, inventor del telégrafo. Trabajó en un sofisticado aparato que pretendía grabar voces del pasado. Su principal objetivo era oír las últimas palabras de Cristo. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? México significa en el ombligo de la luna del náhuatl. Los aztecas lo pronunciaban México. Los españoles lo escribían México. Ya que no existía la pronunciación de la jota. Cuando cambió la grafía de la x a la jota, se le empezó a llamar México. Pero se siguió escribiendo con x. Es válido, pues la Real Academia de la Lengua permite excepciones para nombres propios. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Las 10 montañas más altas del mundo se encuentran todas en Asia. Los 10 volcanes más activos del mundo están en América. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Las moscas tienen 15.000 papilas gustativas en las patas. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Los mosquitos tienen 47 dientes. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? La iglesia católica es el mayor propietario de tierra en la ciudad de Nueva York. Le sigue la Universidad de Columbia. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Para las Olimpiadas de Estocolmo, en 1912, por primera vez los ganadores subieron al podio y seizaron sus respectivas banderas. Se batieron muchas marcas, algunas de las cuales permanecieron por más de 30 años. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Para las Olimpiadas de Londres de 1908, Roma había sido elegida para estos juegos, pero debido a la erupción del Vesubio, tuvo que renunciar. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? A lo largo de la historia, 36 papas han sido asesinados y 13 encarcelados o desterrados. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que el sonido que emiten los patos no emite eco? ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? La primera ciudad del mundo en alcanzar el millón de habitantes fue Pekín en 1750. Sin embargo, actualmente, aunque China es el país más poblado del planeta, Pekín no está entre las 10 ciudades con más habitantes. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Cada rey de las cartas representa un gran rey de la historia. Espadas, el rey David. Tréboles, Alejandro Magno. Corazones, Carlos Magno. Diamantes, Julio César. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que las ratas se multiplican tan rápidamente que en 18 meses dos ratas pueden llegar a tener un millón de hijos? ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que más del 50% de la población mundial nunca ha hecho o recibido una llamada telefónica? ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? En 1898, 14 años antes de que zarpara el Titanic, el marinero estadounidense Morgan Robertson escribió una novela llamada Futilidad sobre un lujoso barco que se hunde en su viaje inaugural al chocar contra un iceberg en el Atlántico. La nave era la más grande del mundo, con un casco triple e imposible de hundir. Sus pasajeros eran la crema innata de la aristocracia y además no había suficientes botes salvavidas. El nombre de esta embarcación, aunque no lo creas, era... ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Cuando en 1865 se realizó la autopsia al Dr. James Barry, cirujano del ejército de la batalla de Waterloo, se descubrió que en realidad era mujer. En aquel entonces, la medicina estaba vetada para el sexo prelimino. ¿Sabías que? Fue presentado por... Primerius Creative. Creamos para innovar. Estás escuchando a Primerius Creative por XEUX, Radiosistema Universitario Jaguar. Transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, para el mundo. Escúchanos a través de www.ux.edu.mx. Primerius Creative. Creamos para innovar.